¡Suscríbete! Demuestra tu valor, derrota a una Valkyria Esto, hay Valkyria oculta en todo el juego Esta es la única que vi, la primera ¡Gunr! Mira esta Wassy que pesa ¡Cuidado Padre! ¡Mierda! No se las que vi bien ¡Chúpala! Buena ¡Chúpala! Super chúpala y ultra chúpala Buena Por encima Esta Wassy más que nada me asustó la primera vez Porque yo era entero malo jugando Ahora, no es que sea mejor O sea, aquí soy mejor, pero tampoco soy la bestia Como... Soy harto mejor que antes, obviamente ¡Buena, buena! ¡Uh! Es imbloqueable, puta madre ¡Ay! Me quita caleta, mira también ¡Comió! ¡Ah! Aquí yo también creo No te la creo ¡Cómetelo! ¡Esta! ¡Tengo una... ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Uy, oh! ¡Buena! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cómetelo! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Buena! ¡Ya! 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 ¡Me volví a poner el hacha! ¡Buena! ¡Ah, no te la creo! ¡Buena! ¡Revivir! Cuesta, hasta agua, cuesta Buena ¡Buena, Julio! ¡Chúpala! ¡Ah, no te la creo, hermano! Me quita muchísima vida con este ataque ¡Uh! Ataca con la... ¡Oh, un chingo de arriba! ¡Buena! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dragó! ¡Agarro la... esta! ¡Buena! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es ataque, mierda! ¡Se tomare! ¡Necesito piedra curativa, weón! ¿No hay? ¡Buena, justo! ¡Justo una! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Ya! ¡Y me pongo el... ¡Nashi! ¡Oh! ¡Cómetela! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¿Ah, dónde está? ¡Aquí! ¡Oh, buena! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Te la creo! ¡Es todo un desastre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Puta la weón! ¡Mierda, weón! Se me olvidan estos ataques aún. ¡Oh, buena! ¡Oh, buena! ¡No! ¡No! ¡Oh, buena! ¡Oh, oh! ¡Muchino! ¡Ven, vamos! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! Me liberaron de mi forma corrupta Tienen mi eterna gratitud Mis hermanas siguen atrapadas Tomen mi yelmo Encuentrenlas, libérenlas El destino de las Valkirias Depende de ustedes Vamos Epico Que guayamos Bueno, conchetumare Toma conchetumare Mierda Fuera que buena la música de las Valkirias No, mierda Oh, conchetumare Mierda Oh, conchetumare No Me la quedo igual, man Cállate Buena Ahí tira, se la Buena, güey Ahí va Ya corrió Puta la güey Mierda Buena, le pedí justo Oh, conchetumare Esa güey es inesquivable Uy Cállate Buena, güey Ah, conchetumare Me hacha Oh, conchetumare No Puta, ¿por qué no la tengo fijada? Conchetumare Oh No, así no era la güey Me la pego igual Mierda Va a venir, güey Y creo que No sé si tengo piedra de resurrección Culeado No ¿Qué me hizo? Mori Qué culiao ¿Qué güey me hizo? No tengo piedra de resurrección ¿Por qué no tengo? ¿Cuándo la Ah, la acupé con Valdur, güey Ya voy a tener que comprarme otros dos Puta la güey, güey Me está ahí güeyando, güey Tómalate Mierda, güey Me cuesta demasiado ese ataque Vamos a morir Qué tumare Mierda, hermano Puta, me la pego igual Ah Sí, pendejo culi Así vi Ah, la tiré con el pico, marido Listo, ahora Es cuando muero, güey Viste Nada, no vale la pena revivir ahora, güey Esa güey No, hermano Confundo el L1 con el L2, güey Vamos Puta Ah, hermano No aguante nada, güey Esto no merece Apretar cuadrado Chidumare Puta Uh, hermano Uh, chidumare Mierda Me la pego igual Cola Uy Bájate Chidumare No Buena Le pegué justo Bájate Ridícula No No, no Buena X Uy Chidumare Buena Se la bloqueé No sé si me pegó Poco chidumare Poco chidumare Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, no, no Uy No No Uh, se la Se la pegué Buena Esa güey le quita poco Pero el final El combo final Creo que le quita galeta No, mentira Flashé No No, no, no Wean Cuidado Ahora Haz eso Sale Wean Puta La hizo igual Ahora Cuidado Oh, chidumare No Me hizo esa Wean Me va a matar Wean Me va a matar Ah ¿A dónde está la wean? Uy Justo hay que irme una pierna Un chidumare Muario, muario, muario Ah Vamos a recurrir Esta Esta piedra ¿Dónde está la wean? Uy, la tengo detrás No Ahí Se la hice Vamos Ah, con chidumare Tengo que estar cerca No, mi mano Que aquí Mira toda la vida Que me quita eso Uh, casi me comió Ese ataque Esa wean Bájate Ridícula Uy, verdad que tengo La ira espastana Bájate Mierda Me paga Chidumare Ah Este wean no, culiado Cómetela Cállate, culiado Cállate, cállate Cállate, culiado No, no, no No, no, no Bájate, mierda Chupala Uh Ven para acá La hice, vamos Gané, wean Vamos, wean Por fin Como al séptimo octavo intento, wean Uh No tengo más que gratitud De nada ¿Por qué estabas atrapada? No estoy segura Mi mente sigue fragmentada La Rockstar of Valkyrie Rockstar Es lo último que recuerdo Esa wean ¿Qué? Tiene Debe tener relación con el Ragnarok, wean Ragnarok El casco Venga pa' acá Está viola, wean Fantástico Ya Salvarla Si con salvarla Quieres decir Arrancarle brutalmente Vamos Ya Siguiente Valkyrie Eche de tu madre Valkyrie a cara Ya, vamos Siguiente Valkyrie a cara Listo No leo el chat Me va a concentrar Oh, lo pegué como una wea Uy Entra Diferente Uh, la música cambió, wean ¿Qué? Ah, pero estos los puedo Pa' abajo, wean Pa' abajo, wean Y son de nivel 5 Hermano, esta me va a costar más que la cresta Sale, wean Ay Ya, listo A ver, a enfocarme de esta Chupala Vamos Qué bueno que tienes risco Pa' botar a los weanes Mierda Mierda Y esta habla cuando pelea Ah, pero puedo hacerle esto Y recuperar un poquito de vida, creo El otro Aquí está Ven pa' acá No Te desaturdió Mierda Puta, se me olvidó de nuevo comprar una piedra de De resurrección, wean Puta Sip ¡Aaaah! Caco hermano, de verdad Va a morir Puta, no le hice el parry Va Mierda, esas weas se bloquean, verdad No Puta, la wea Buena la botella Mierda No sé Chasmare Oh, le pegué en el aire Puta, la wea se opuso Mierda Bumpin Vamos La hice Lo hice weón, lo hice Libertad Se acabó la maldición Es un día dichoso Milady, dinos por favor ¿Por qué adoptaste esta forma física? ¿Por qué nos atacas? No lo sé El alma de una valquiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico ¡Vamos! ¡Atenecemos al mundo espiritual, que es a donde ahora voy! ¡Adiós! Buena loca, man Buena loca, man Oh, chas de maripel ¡Cuánto me costó? ¿16 intentos? ¿17? ya listo entonces primer intento chavales a pelear los primeros 1 a 5 intentos son como para prender los patrones ey raita no me quito cualquier vida esa wea oh hermano hermano que que wea ay no tengo piedra para encima mierda igual me hizo daño puta morí como es que hubo esa wea puta la wea bájate no me la comí me la super comí hermano oh morí lol ché tu madre xd puta la wea hermano xd no que ché tu madre viste oh un chudor buena justo hermano justo lo había apuntado bájate 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 no que hice puta no le pegué ninguna que asco bájate buena weón oh con chudumare bájate 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 chudumare hoy bueno perfecto buen y sin morir no tuve que revivir hermano Buenísima Uuu, che de un arma Solo recuerdo dolor y a mi reina Ella me encerró aquí abajo, pero por qué Tengo que irme ahora, tengo que encontrarla Tengo que recordarla Vamos Al noveno intento Uuu, estuvo buena la pelea, me gustó Le pude esquivar todos los Le pude bloquear todos los ataques cuando subíamos Ya, a ver, empezamos fuerte o dejamos que pegue Para ver cómo pega Y nada, conchetumare Yo pego primero Gracias, mi mirro Vamos Oh, f***ing chit Oh, che de un arma Uy Cuando se tira para arriba, cae encima Oh, che de un arma Mierda Toma A ver, mira Estunera con la electricidad buena Y se fue justo ¿A dónde hay más electricidad? Mierda ¿A dónde está? Oh, hermano, está difícil Me recuerda a la segunda Más la primera Es que nada A la guinir F***ing chit Mierda 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 Bueno No Oche de tu madre La p*** madre Y no le pegue LOL XD Oche de tu madre P*** que asco De raza Me la comí Me la comí Cuidado Uuuh Che de un Mario Che de un Mario Puta Ya, chao Ah, me morí Me morí Mierda Ya morí P*** Sali Sali Ya, chao No, estoy peleando Me la comí Esa, weh Muere Te coche Listo Morí Que asco En mano De verdad No Morí Intento Número 50 Vamos F*** Hay una Mierda Mierda Mientras se le tiran Los perros No No Puta Con esto Le tiro a los perros Y de inmediato Le tiro esto Mientras se le tiran Los perros Empiezo a atacarlo Con este ataque Y con este otro Buenas Las peguetas Perfecto Y ahora Empieza la pelea De verdad Mierda Excelente F*** 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 Ven pa'ca Se la hago Perfecto Ahora cuando se acerque Ahí Ya Y con esto Le hago esto No sé si me alcanzo a hacer daño igual Creo que sí Pero yo le hice mal No, mentira Buena La quemé Buena Oh, guana O sea Buena Juliard dice Guana Aquí hay una piedra De salud No Mierda Déjame, déjame Déjame Ah Y ahora Saco irá Ven pa'ca Ja, ja, ja No Y esto Ven pa'ca Los perros están listos Suelta a los perros Atrebus Ahí los suelto Buena Mientras los perros se le tiran Yo voy No, me estoy jugando No No Al final Ah, tenía para revivir Ya, cagote Ven pa'ca Ja Muere Muere, 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 muere Vamos Y No te la creo Ven pa'ca Muere desgracia Listo Vamos Ja, ja Por fin le gané hermano El intento número Ah 52 Uh Perfecto Ronavao con energía One Sin picarme Ahí se van Que fue tu reina Quien te hizo esto Pero por qué Sabotearía Sigrun nuestro deber Ese es el misterio Que intentamos resolver Milady ¿Se te ocurre alguna razón Que la llevara Para mí Para mí que fue Odín 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 Ah, por eso Helheim está tan Tan colapsado De cadáveres De cadáveres vengativos No existe mayor ignominia Para una valquiria Ignominia Intentaré contener la hemorragia Adiós El casco Excelente No podemos dejarla así Hermano No me apures Cabeza Cuando estemos preparados Atacaré Ja Bueno, creo que Nos quedamos de otra Aquí ¡Empecemos a pelear! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ataque! ¡Uy! ¡No es un retrativo! 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 ¡Cuidado, padre! ¡No! ¡Lo hace dos veces! ¡Tres veces! ¡Uh! ¡Uy! ¡La quedo! ¡Una vez! ¡Otra vez! ¡Y! ¡Tercero! ¡Vamos! ¡Se la come! ¡Perfecto! Y ahora le tiro esto Cambio de artilugio Y le empiezo a pegar Porque todavía no tengo lista Ninguna de mis cosas ¡A excepción! ¡Mierda! ¡Uy! ¡De nuevo! ¡Uy! ¡Ya! ¡Comí! ¡Ven pa'ca! ¡Vamos! ¡Y lo hace de nuevo! ¡Me la piso! ¡Qué asco! ¡Fuyn! ¡Che! ¡Y se la come! ¡Mierda! ¡No te la he creído! ¡Vamos! ¡Señor creí! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Me pareu! ¡ sueco! que baja hermano me concentré demasiado en coger esa esa piedra pero voy a preocuparme de recuperar vida con esto honesta puta tiro a los perros recupero harta vida la voto la voto no no me la pegó me estáis weando hermano le había avanzado galeta estaba a punto de matarla hermano me confié yo juré que la iba a matar al primer intento pero esto se fue justo me estoy weando va chito mal oh te la quedo vamos te la come buena te la come de nuevo oh la tiré mal no te la quedo a ver no se fue justo no déjame 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 oh justo puta y me sale la cámara y apartara vamos puta no te la creía hermano mira justo le tiré a los perros y no le está haciendo nada puta oh uh justo oh oh vamos ya ¿a dónde está mi hacho? ahí está ah todavía tengo para revivir se la come oh ve pa' acá vamos no 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 yo veo oh no me ha matado oh se pa' acá uh no me ha pegado justo cuidado padre no mentira mentira muérete muérete no puta muérete muérete a ver se me acabó se me acabó toma esto vamos y esto la tiré mal ah no igual la muérete esto no no te la no 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 muerta 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 uh ah tengo los perros tirase los perros no una piedra piedra salud muérete vamos la hice uh hermano uh vamos la hice libertad donde está tu reina mi reina casi me muero estoy estilitando no puede ser yo tampoco quería creerlo mi lady tenemos que encontrarla donde está no estoy segura pero la roxtolaf valkyries si el consejo de las ocho está reunido tal vez responda nuestro llamado ahí va a estar la reina valkyria bueno me llevo el casco ahora hermano estoy estilitando estuve a punto de morir ah hermano te estás debilitando me está ahí me está ahí weando que está acá como voy a pelear con esto hermano que chucha como se supone que pelee con esto ya me estoy debilitando creo si hermano me estoy muriendo hermano me estoy muriendo me va a morir xd esto es todo un desastre vamos a ver si vos pero si había revivido ¿por qué? me va a costar más que la chucha estando mierda esto es demasiado desconcentrado con fuera oh ganchito comari aquí baja weón me he pagado puta la weón vamos hola 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 no me la comí hola hola me chirpe ah me la comí me la comí mentira vamos 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 mira no te la quiero hermano no te la quiero la hice el segundo intento hermano la hice el segundo mis hermanas sufrieron el mismo destino si pero que tu madre son muy valientes les deseo suerte Valhalla espera oh hermano te trató de mi jejeje oh hermano no te la creo estaba más desconcentrado que la chucha con lo de la niebla y eso oh bueno oh entonces me comí mis propias palabras la última el último desafío es la valquiria xd xd bueno le tira a los perros le tiro a esta weá esta otra ta 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 vamos paro el tiempo esto tirasela pues bueno vamos oh me tiró una weá del trin no wey que tiene de esto ay chúpela opa opa me la dio weón no igual hace eso que asco no lolens mierda weón me está rascando el ojo respeta por favor buena se la comió no 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 puta madre hasta luego no no me tiro a los perros vamos o me está haciendo daño a mi Da, da, da Da tuneo con esto Concha de tu madre Oh, weón Me hizo cagar No, no estoy bien Que weón, hermano, fui de una No, me estoy cazando de mierda De la crea, weón Chupala Tociona la No le pegue esa weón Buena, se la comió igual No Buena Concha de tu madre Mierda No 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 Chupala Creo que me la comí, weón No, no me la comí, weón Ella se la comió Corre, weón, corre Que bueno que aquí tengo más zona para escapar cuando haga este ataque de mierda Puta, igual me la pegó, weón Que asco Ah Está buena que me la trolea Ay Chupala Ta, 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 ta Buena, te la cancelé Ay Chupala Qué buena Qué buena la música Puta, justo Me puede cambiar bien Succionala Ma Fuck Ta 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 No, 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 no Uh, me la comí Saca los perros a Treus Se queda poco Ah Para abajo, ridícula Ah Ah Tomala Uh Vamos Soy el culo, weón Vamos Al cuarto intento Puta madre Voy por ti Sigur un reina Goliath Te voy a matar Siu De nada Es todo lo que necesitamos La gratitud no paga el mantenimiento de las armas Valhalla espera Adiós Dame plata, Valkyria A la primera, en efecto, sí, lo hice a la primera Está buena la Al caco Si, muchacho El consejo de las Valkyrias Los Valkyrias son de Valhalla No Me alegra saber que estás prestando atención, hermano Exacto Valhalla El gran salón de los Eingeriar Su hogar en Asgard Pero mientras están ahí Se ven sujetos al escrutinio del mismísimo padre de todo Y las relaciones entre las Valkyrias y Odin eran Tensas Durante mi permanencia como su consejero ¿Por qué? Bueno, esa es una historia todavía más larga, muchacho Por ahora, ¿por qué no buscamos algunas vistas? Wow Volviste Amir ¿Quién es ella? Gunnar Señora de la guerra Ah, Gunnar se dice Fue de cualquier conflicto, grande o pequeño Era la primera en la escena Intentando detectar a los espíritus dignos Y enviarlos a Valhalla Una tarea horrible Pero de la que se sentía orgullosa ¿Cualquier conflicto? Imposible Es verdad Con ayuda de sus hermanos, claro Pero Gunnar Era siempre la primera en llegar Gunnar Su juicio de los caídos era incomparable Y un recurso invaluable para Odin Era una de sus favoritas Ah, Gondol La bella Gondol ¿Eso es todo? ¿La bella Gondol? ¿Ninguna historia? Lo siento, muchacho La belleza de Gondol Siempre me deja sin respiración Gondol tenía una lengua de oro Un ingenio afilado Y una figura tan desnumbrante Que lo volvía loco, literalmente Odin le prohibió pisar Midgard Después de cierto tiempo Ya que la locura no era bienvenida ¿Olrun? Ah, Gerdrifull Esta es la segunda que maté ¿Su qué? ¿La razón de la existencia de Valhalla? Como puedes ver Los Ingeriar esperan en el Gran Salón Bebiendo y comiendo sin fin Y... Pornicando entre ellos todo el tiempo Cuando comience el Ragnarok Odin nos llamará para que peleen a su lado Gerdrifull está muy ocupada Entrenando a ese grupo Esta, amigos, es Kara Ahora las Valkirias son volátiles Por naturaleza Pero Kara Es una tormenta salvaje Sí, con chetumare Sí, gacheo Sí Tranquila y serena Hasta que el viento cambia Y la furia de la tormenta se desata Era hermoso Bueno, la loca esa De alguna manera Suponer que Podrías encontrar refugio seguro Sus lágrimas limpiaban Los campos de batalla Inundados de sangre Es rota Sí, rota Pensé que todas las Valkirias lo eran No exactamente, muchacho Aunque es por lo que se las conoce Y con mucho Su mayor responsabilidad Ya viste lo que le sucede a los muertos Sin el juicio de las Valkirias Y dominantes de Hell Exacto Rota, Gunnar, Skulled Sin ellas para limpiar las bajas de la batalla Nada guardo de esa Se desborda de almas destinadas al Valhalla Un asunto lamentable Rota debe estar fuera de sí Ah Y aquí tenemos a Ey La sanadora ¿Una Valkiria sanadora? O sea, creo que es la del martillo Ey Era extraña de hecho Muy callada Muy tranquila Mientras sus hermanas eran rápidas y violentas Ella era un arroyo suave Sanaba las heridas de mortales y dioses E incluso las de un cierto sabio sabelotodo Que una vez estaba muy borracho Y se cayó de una montaña No me enorgullezco de ello Esta creo que sí es Olrun Bueno, bueno X-D Se llevaba muy bien con Odin No así con las otras Valkirias Pasaba la mayor parte de su tiempo en Midgard Observando las discordias de los vivos Y sembrando alguna de vez en cuando Vivía para el conflicto Algunos dicen que ella era el conflicto personificado La verdad que será de ella ahora que es libre Esta debe ser Olrun Por descarte por control Esta creo que es la que me costó 50 50 intentos Bueno Estaba defendiéndolo durante un ataque de cegadores Olrun fue escoltada hasta Valhalla Donde eligió dedicar su otra vida a la búsqueda de conocimiento Un comportamiento poco común en el Valhalla Donde la gente suele pasar su tiempo entre bebidas y banquetes ¿Cómo acabó siendo una Valkiria? Odin Crió un alma gemela en la decidida búsqueda de conocimiento de Olrun La designó historiadora de las Valkirias Historiadora de las Valkirias ¿Qué? Ahí está la guayana Listo Un momento reina Valkiria chavales Uy Le quito muy poca vida Oh Chúpala Y no hay música ween ¿Por qué? Uy Esta va a tener todos los ataques de las Valkirias combinadas ween Ja ja Se cayó Mierda Puta me estáis weando Cállate con chusura No weón Vamos Chúpala Uy Y esa wea antes era bloqueable weón Chúpala Mierda Parry Vamos Uy Ja ja Se la comió No Vamos No la veo No la veo No Chúpala Ay no tomé la piedra weón No 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 Mierda No alcancé a separarme weón Ay no tengo piedra Puta no fui a comprar piedra culio No Nah Ah Ah que weón Ah Pendejo culio Fija con chusura Ah Pero que chusura Que me mató Que me mató Que me mató Puta la wea Que wea hermano Wea Puta Estoy rascando la reja Puta Me morí Puta Weón es ataque Aquí Aquí Me va a morir Puta la wea Estoy haciendo bien weón Pero esa 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 Bien En ese último La cago Puta la wea Puta date la vuelta Puta weón Puta Verón Puta La wea como Puta Uy pensé que era el martillo Uy se corrió justo A ver ¿Alcanzo a correr? ¡Ja ja! La hice de Panaman Con ese ataque ¡Oh! ¡Vamos! Puta se fue justo Siempre hace lo mismo ¡Vamos! ¡Oh! Creo que no alcanza Pegar con esa huevada ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Va! ¡Va a estar chico! ¡Vamos! 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 Uy, casi me come esa weá La weá es que Casi me la comió Ven para acá No, se preocupó Uy, parry Ah, se hizo para atrás Vamos ¡Daisy! 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 ¡Daisy sin reír! ¡Daisy! 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 ¡Epico! ¡Wan épico! Ah, fantástico, Julio Ah, ¿qué? Ah Mmm, octavo Finalmente os maté a todas las Valkirias Vamos, casco de la reina Pseudo reina Siglo Épico, concha de tu mano, hermano Simplemente una hueá épica Pero feo ganado, juicio de los caídos Vamos Wow Bueno, creo que esto ya estaría significando el fin de... De este juego, Juan Para mí Hoy me levanté con ganas de fumar y darte Tengo este beat pa' que te jarte Partes, baby, tú la partes Tu padre como Bango porque ese culo es jarte Ey, ey